Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Androforol. ¡Oy, Carlos! Se van a pelear. ¡Paladar! ¡Ay! ¡Ay! ¡No nada de aquí! Igual me estoy aventurando y tirándome a la piscina, pero creo que este vídeo, esta comparativa, este peleote entre el P9 y el S7, creo que no existe en youtubers. Bueno, Carlos, pues vamos allá. Si no existe, lo vamos a crear nosotros. Somos unos pioneros. Decimos, esto no está. Pues lo hacemos nosotros. Vamos a enfrentar el Huawei P9, lo mejor que ha hecho posiblemente Huawei hasta la fecha, coincidirás conmigo, con el Samsung Galaxy S7, la madurez por excelencia de los coreanos. ¿Estará al nivel el terminal chino ya del Samsung? ¿Por fin habrán llegado a la misma cuota? ¿Estará por encima? ¿Quién ganará? Yo ya lo sé, porque lo estoy haciendo. Bueno, ya en mi cabeza ya está todo clarísimo. Vamos a empezar por el apartado estético y aquí podemos decir que hay muchísimas diferencias. Lo primero de todo, en las dimensiones no te vamos a dar la matraca, son dos terminales que tienen unas dimensiones muy parejas. Lo único que debes saber es que el P9 es ligeramente más liviano, 144 gramos y el S7, 750 gramos. Exacto, también en la construcción son algo distintos. Evidentemente estamos delante de dos construcciones muy premiumes, un cuerpo totalmente metálico del Huawei, mientras que tenemos una mezcla antecristal y metal para el dispositivo de Samsung. Pero sí que es verdad que tampoco, al final lo que queremos que os quedéis es que estamos delante de dos terminales que nos gustan mucho, que están muy bien fabricados, que se ven muy robustos y que cuando los ves y te entran por los ojos, te enamoran ambos. Y esto sí que es, es una obviedad lo que voy a decir, pero esto sí que es muy de gustos personales, quiero decir. Hay algunas comparativas que los ves y te dicen, bueno, que son muy parecidos, pero que aquí son radicalmente distintos, pero afortunadamente los tocas y los dos están muy, pero que muy bien. Dicho esto, otras cositas que nos llaman la atención y que creemos que debéis conocer, porque sobre todo son muy diferentes entre unos y otros. Por una parte tenemos conexión USB tipo C en la parte inferior de Huawei P9. Por otra parte, el S7 sigue utilizando las micro USBs con un pequeño detalle. Sí, 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 y otro pequeño detalle y también importante, tiene que ver con el botón físico. Ya sabéis que Samsung cuenta con un botón físico en la parte central inferior que a su vez es el lector de huellas, mientras que Huawei no tiene ese botón, no tiene ningún botón físico en la parte frontal, pero cuenta con un lector de huellas en la parte trasera, lector de huellas que además funciona de maravilla, que está vitaminado con opciones extra como mover la barra de notificaciones, pasar las fotografías, responder una llamada, cosas que nos han gustado y que diferencian un poquito el lector de huellas de uno y de otro, que los dos son buenos, pero nos gusta más el de Huawei. Sí, Huawei no sé qué hacéis con los sensores o cómo lo leís, pero la verdad que es verdaderamente rápido. Otro detalle muy diferencial en este caso por parte del S7 y que claramente sí que es mejor, porque el P9 no lo tiene, es una resistencia al agua IP58. Ya sabéis que Samsung volvió a optar en este nuevo terminal por esta funcionalidad, aunque es verdaderamente diferencial. Sí, valor añadido, ¿no? Estas cosas que decimos, aquí no hay duda, esto aporta valor a un terminal y Samsung, pues bueno, ha querido volver a contar con ello. Para terminar, deciros que ambos terminales son personalizables en cuanto al color, tenemos diferentes colores, pero bueno, la gama más clásica, más típica y me gusta bastante la paleta, tanto la que tiene Samsung como Huawei, creo que lo han hecho realmente bien. Como ya sabes, tienes una review de cada dispositivo, echa un vistazo si quieres conocer mucho más en este caso de cada uno y también del apartado estético. Vamos a empezar por el apartado del hardware, empezaremos con las especificaciones y luego te contaremos cuál ha sido nuestra valoración. El S7 Exynos 88, 90, le acompañan 4 GB de RAM y para el almacenamiento tienes dos posibilidades, o 32 y 64, tranquilo, ampliables con SD. Sí, por parte de Huawei tenemos el procesador fabricado por ellos mismos, el Kirin 955. Aquí la lucha es bonita, ¿no? Porque el Exynos lo fabrica Samsung para su terminal, el Kirin lo fabrica Huawei para su terminal. Es como la masía y la del Madrid, ¿cómo se hizo? La fábrica, ¿no? La fábrica, es como sí. Y si no, la fábrica. Bueno, pues eso, tenemos un Kirin, concretamente el Kirin 955, lo último de Huawei, con la Mali T880. Tenemos dos configuraciones, en esta ocasión el terminal que tenemos tiene 3 GB de RAM, aunque hay otra con 4, y almacenamiento tenemos 32 y 64, ampliables también a través de tarjetas microSD, con lo cual el almacenamiento, oye, cubierto por ambas partes, bien. Tenemos ahí medio un empate, luego ya veremos quién de los dos acaba metiendo la cabeza. El apartado de la batería, y también tenemos un empate, por lo menos numéricamente. Ambos cuentan con 3000 mAh, ambos cuentan con carga rápida, en este caso el P9 se cargaba en una hora un 77%, el S7 la verdad que muy similar, y eso sí, el S7 tiene carga inalámbrica. Exacto, uno de los añadidos que ya contaba la generación anterior, ya desde el S6 venía contando con ello, además se mejoró con este S7, para que fuera un poquito más rápida, que era uno de las contrapartidas que tenía, con lo cual otro de los pequeños añadidos. Decir también, Carlos, que a nivel de conectividad, las diferencias son muy pocas, tenemos dos terminales muy conectados, muy bien conectados, lo que os imagináis, evidentemente NFC, evidentemente 4G, tenemos prácticamente todo, pero una ausencia ya más o menos habitual como la radio FM. Sí, en ninguno de los dos nos llama la atención, y un detalle diferencial a favor del P9 es que tenemos Dual SIM. Y ahora vamos a que hablarte del rendimiento, de la batería no hemos dicho nada, pero es que es prácticamente igual, vamos a poder llegar a la final del día con unos consumos verdaderamente similares. En la review ya lo dijimos, prácticamente con un 15-20% nos metemos en la cama si hacemos un uso cotidiano, aquí un empate. Y en cuanto a rendimiento de juegos y de aplicaciones llama, pues no sabría decirte cuál va mejor, es que son un tiro. Sí, los dos van espectacularmente bien, la verdad es que nos encanta, nos encanta cómo funcionan, ya lo habéis visto, hemos probado todo tipo de aplicaciones, todo tipo de juegos, y lo han movido todo sin despeinarse. Sí que es verdad que en teoría sobre el papel, el Exynos es más potente y quizás se nota de que tiene el mismo rendimiento moviendo el doble de resolución de pantalla que el rival chino. Pero bueno, al final lo que importa es que cuando vosotros lo tengáis en la mano vais a disfrutar, sea cual sea el terminal que dejáis. Hace un tiempo se veían diferencias, ¿eh? Hace un tiempo entre diferentes fabricantes veías el rendimiento y decías, hostia, aquí sí que se nota que le ha pasado la mano por la cara. Pero hemos llegado a un punto que es verdad, no sé que atrevería a decir otra cosa, pero es que es prácticamente idéntico. Donde sí que notamos diferencias y no puede ser de otra forma, porque es el alma de cada uno de los dispositivos en la personalización. Llega Huawei, el P9, los chinos, y te meten Emotion UI o Emui. Emui, Emui. Sí, que si no luego se nos enfaden. Emui, Emui. En este caso, con la versión de Android 6.0, ya sabes que te encuentras con esto. Pues bueno, Carlos, te encuentras un poco lo que veníamos viendo con Huawei. No es la primera vez que decimos que no es nuestra capa de personalización favorita, aunque sí es verdad que es una capa pues bueno, relativamente funcional. Somos racistas de MUI, diría. No somos racistas de MUI, pero si MUI fuera una persona, no iríamos todos los días a tomar cervezas con él. Solo de vez en cuando. Si en MUI fuera un equipo de fútbol, no seríamos hinchas del equipo de fútbol. No, no. A lo mejor si un día juega cerca de nuestra ciudad, lo vamos a ver. O si juega contra un equipo extranjero, y dice, bueno, que gane, ¿no? Que gane, sí, sí. Bueno, más o menos eso. La verdad, bastante personalizable. Eso sí, tiene algunas opciones interesantes, algunas aplicaciones preinstaladas que no están mal, pero ya os hemos dicho que bueno, no es nuestra opción favorita, aunque no funciona mal. Luego ya sabéis el tema del nudillo, que siempre me gusta apuntarlo. ¿Cómo te gusta? Si no lo digo, no me... Bueno, lo dices con Rintintint. No, no. Funciona cada vez mejor. Un poco así. Puede que no lo utilicen mucho, pero que sepas que ahí está. Y luego, por otra parte, tenemos Samsung, en este caso ya hemos hablado también en la review. Tenemos TouchWiz también con la misma versión de este operativo. Android 6.0, una capa que ya conoces, y la gente de Samsung introdujo dos principales novedades. Por una parte, el Always on Display, ya sabes, estas notificaciones y esta posibilidad de poner un calendario, el tiempo, o lo que tú quieres, en la pantalla de bloqueo, y luego tienes el Game Launcher para convertirte en Vegetta 777. Sí, la verdad es que, bueno, hemos hablado ya bastante de esto, pero en general, nos gustaron estos detallitos por parte de Samsung que le dan algo más de valor a su personalización. Dejando ya de lado, Carlos, el software, si quieres, vamos a meternos donde yo creo que la mayoría quería que llegáramos, a hablar de los apartados multimedia. ¿Qué tal las hostias? Donde aquí van a empezar a caer aquí chuscos como chucos de punto por todos lados, y vamos a empezar, si te parece, Carlos, hablando de los pantallones que tenemos delante nuestro. Sí, tamaños de pantallas relativamente comedidas. Podemos hacer, vamos a hacer un giro a la muerte simultáneo. No, pero que me sea muy mal. Bueno, pero a lo mejor la gente captura el momento. Venga, va, va, va. Aparte, me tengo que concentrar mucho para que no se me rompa. Venga, 1, 2, 3, tome ya. 5,1 pulgadas, en este caso para el S7 y 5,2 pulgadas para el P9, como os decimos, un tamaño bastante convencional. Eso sí, las diferencias las encontramos claramente en dos apartados, en la resolución y sobre todo, bajo mi punto de vista, más importante de la tecnología. Sí, IPS para Huawei, en este caso, Super AMOLED para Samsung, vaya novedad, también estaréis diciendo. Pues bueno, dos buenas tecnologías, la verdad es que estamos delante de dos muy buenas pantallas, que nadie se lleva engaño. Nos encantan las pantallas de los dos dispositivos, aunque quizás sí creemos que aquí, en este caso, la tecnología y sobre todo la mayor resolución de Samsung hacen que esté un pasito por delante del chino. Puedo entender que la resolución, y yo lo he dicho más de una ocasión, que no es muy necesaria en este tipo de pantallas, pero afortunadamente, si no te resta el rendimiento y no te resta en batería, pues dame más densidad. Es cierto que no lo vas a notar muchísimo, pero en vez de qué vídeos, en vez de textos, pues oye, el píxel, el píxel le sobra. El píxel es el píxel. Viva los píxeles. Claro que sí. Y luego otro detalle que también tenemos es que ambos tienen una ligera curvatura, el 2.5D, y también tenemos protección Gorilla Glass en su versión número 4. Hay diferentes vídeos de forma individual, vídeos de forma conjunta, gustos personales, oye, cada cual que le hagas. Sí, continuar con nuestra review hablando del audio brevemente. La verdad es que aquí las diferencias a mí no me han parecido demasiado significativas. Entre ambos, como sabéis, tenemos un altavoz en la parte inferior, tanto para el Samsung como para el Huawei. Un altavoz bastante considerable. Se nota que estamos ante terminales de gama alta y con un sonido bastante rotundo por ambas partes. Yo no sabría darte un ganador ahora mismo. Yo tampoco, y los dos se escuchan muy bien con cacos. Dentro vídeo. ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Bueno, Carlos, pues dicho lo cual, toca hablar de la cámara. Ahora sí, este es el punto más comprometido, donde sinceramente, antes de empezar este análisis, no teníamos idea de quién iba a ganar y nos lo ha pasado bien también un poco comparándolo. Sí, porque, ostras, ya le dijimos la review del P9. Tiene todos los argumentos de verdad para poder pelear con cualquiera. Sin duda. Pero es que el S7, a falta de ver el HTC 10 o el S5, puede que tenga la mejor cámara del mercado. ¿Cuántos habrán acercado al P9? ¿Le habrá pasado? Yo, yauma, de verdad, y lo dirás que no cuento. Venga, vamos a empezar. Vamos a empezar hablando primero de los números, Carlos. Empecemos, si quieres. Hablando de las dos cámaras que tiene el Huawei P9, ya sabéis que era una de las grandes novedades, ¿no? Además, con esta colaboración con la firma alemana Leica, que es un, bueno, es muy top a la hora del tema fotográfico. Tenemos dos sensores Sony IMX 286 de 12 megapíxeles y lo que os decíamos de la óptica Leica de focal 2.2. Sí, estos dos sensores se iban a encargar uno de capturar las imágenes en color y otro monocromo y en este caso tendremos más detalle. Esta es la información y la colaboración con Leica. Quedaros con ese mensaje. Y luego llegan los coreanos y en este caso tenemos un sensor con la misma resolución. En este caso es de 12 megapíxeles con una apertura focal mucho más grande. Ojo, y le pongo mucho énfasis porque luego os explicaremos por qué es tan importante. 1.7 y lo más relevante que tiene el S7 como Leica para el S7 es el Dual Pixel Sensor. Enfoca a la velocidad de la luz. Sí, y además lo hace cuando no hay luz, que aquí es donde está un poco la gracia, ¿no? Que con poca cantidad de luz puedes encontrar el foco muy, muy rápido. Ya en la review flipamos si queréis ver un poco más sobre eso os recomiendo que lo veáis. Dicho lo cual, ya le habíamos hablado un poco de lo que hay. Ponemos las dos cámaras, las sacamos a la calle, mismas condiciones, mismas fotos, misma luz, mismos días, todo exactamente igual y el resultado ha sido... El resumen es muy fácil, ¿vale? Buenas condiciones de luz, prácticamente un empate técnico, situación complicada, el S7 está un paseo por delante. Totalmente. Este es el resumen simple, fácil y que entendáis todo. Sí, la verdad es que estamos delante de dos cámaras excelentes, pero sí que es verdad que tenemos la sensación que el Samsung sigue estando un paso por encima, como dice Carlos, con buenas condiciones, las diferencias se minimizan mucho, quizás sí que vemos con un poquito más de detalle, un color un poco más nítido con el Samsung, pero sobre todo en las condiciones nocturnas, aquí sí que vemos sufrir en momentos puntuales la cámara del Huawei en contraposición de la Samsung. Dos buenas cámaras, pero nos quedamos de momento con el Corea. Sí, en el apartado nocturno, como dices, mucho más detalle y luego me ha llamado mucho la atención, tiramos una fotografía que no tiene mucha validez, ¿no? Las típicas fotografías prácticamente oscuras y se nota una barbaridad la apertura focal del S7 respecto al P9, que me llama mucho la atención porque en la propia presentación del P9 se sacaron la chorra diciendo esto captura un 90% más de luz. Pues no sé de dónde. Y a mí lo que me llama la atención también es que te saca la foto casi negra en el sentido de échale ISO, aunque salga mucho ruido, pero... Vamos en automático. Claro, claro. Pero prefiero ver algo, precisamente por eso, prefiero ver algo, aunque sea con ruido, que no exista la fotografía, ¿no? Pero bueno, como dice Carlos, ha sido un caso anecdótico, la cámara del P9 es excelente, pero todavía, bajo nuestra opinión, no está al nivel de la del S7. Sí, poco más hay que comentar. Hablemos también del soporte de IVID y aquí también vamos a encontrar diferencias. El S7 graba a 4K y en slow motion a 240, 1080 y 120 para el P9. Efectivamente, y dicho esto, si quieres terminamos. Las dos aplicaciones nos gustan bastante, son bastante sencillas, rápidas, intuitivas, con opciones manuales, etcétera, etcétera. Y algo que sí me gustaría destacar, Carlos, del selfie, siempre lo hacemos. Me encantan los selfies de ambos terminales, hay pequeñas diferencias. Tenemos en este caso una cámara de 5 megapíxeles para el Samsung, 8 para el Huawei, pero luego, a la hora de la verdad, las probamos y tenemos dos selfies de categoría, chapó, nos molan un montón. Sí, aquí en el parque, la verdad que los dos se ven de maravilla. Como me gusta que pongan buenas cámaras de selfie. Sí, porque yo uso más la delantera que la trasera casi. Sí. Llámame egocéntrico. 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 Pues eso. Egocéntrico. Bueno, y esto ha sido todo. Esta ha sido la valoración del apartado fotográfico, de verdad que tenemos muchísimas ganas y hicimos algunos spoilers por redes sociales para ir viendo y me encanta como la gente da su valoración y va más fotográfico. Vamos a fotográfico. Apartado del precio, porque también es muy importante, también os adelanto que no hay excesivas diferencias, por lo menos a este momento en el mercado. Huawei P9, en este caso, vas a poder comprarte la versión de 3 GB y trabajamos de almacenamiento, que es la que va a llegar presumiblemente a España por 599. El S7 tiene 4 GB y 32 GB y cuesta 650 GB más o menos a diario. Exacto. Aquí debajo, justo en la descripción, tenéis los enlaces de ambos terminales por si queréis pipear un poquito o si os habéis calentado tanto el hocico que os lo vais a comprar los dos. Buena compra, no me creo andrófono, me voy a comprar los dos para desmentirles. Pues oye, feel free, puedes hacerlo sin problema. Carlos, venga, vamos a empezar. ¿Qué nos gusta y qué no de cada terminal? Sí, más que qué nos gusta y qué no es qué tiene sobre todo de muy diferencial el uno del otro. Gracias por matizarme, por el P9, por ejemplo. Una de las cosas que mejor tiene y desde aquí nos quitamos el sombrero con los chinos es el lector de huellas. No sé qué leches hacéis, no sé qué tecnología utilizáis, pero es que tenéis el lector de huellas más rápido del planeta. Sí, superable, la verdad es que está muy bien y no solo eso y aparte de que es rápido, Carlos, que evidentemente es muy importante, a mí me gusta mucho que tiene funciones añadidas, que puedes desplazar la barra de notificaciones, que puedes responder una llamada, que puedes configurar todas estas cosillas, pues a mí me parece que tiene mucho valor y por este lado yo creo que a Huawei nadie le puede ganar. Sí, otro detallito que es un poco ridículo es 50 euros más barato. Bueno, si para ti te va, oye, te lo cuentas. Efectivamente, y ahora vamos a hablar de lo que nos ha gustado más por parte del terminal de Samsung y lo primero que vamos a destacar, Carlos, si te parece, es el tema de la cámara. Hemos visto que las dos cámaras son muy buenas pero el S7 sigue estando por delante, sobre todo en algunos casos complicados, ahí la verdad es que claramente has superado al terminal de juego. Yo en la review del P9 me aventuré a decir que era una de las mejores cámaras que había visto hasta la fecha y lo mantengo, pero es cierto y existe una realidad que hasta que no pones una fotografía al lado de la otra no eres consciente de dónde está realmente la barra de medir. Dicho esto, el siguiente apartado positivo que también nos ha gustado es el de la pantalla. Mismo tamaño pero la tecnología y la densidad están un poquito a favor del S7. Sin lugar a dudas. Así que nada, en resumen, esto ha sido un poquito la comparativa, dos muy buenas opciones. Sinceramente, si me tengo que mojar, yo creo que a día de hoy Samsung todavía sigue estando un poquito por delante, ¿no? Por esta tecnología de pantalla, por más resolución, por lo que hemos visto con la cámara, por la carga inalámbrica, pero sí que es verdad que creo que Huawei nunca en la historia ha estado tan cerca de uno de los mejores, por no decir el mejor terminal, con lo cual eso tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito y nosotros nos tiramos la piscina diciendo que puede que en dos o tres años no nos extrañaría nada que Huawei pudiera quitarle el puesto a Samsung porque este P9 es la demostración de que están casi casi tocando. Efectivamente, así que nada, espero que os haya gustado la comparativa, que os haya dejado las cosas claras, que ahora sepáis cuál de los dos es vuestro dispositivo favorito y para eso estamos nosotros aquí, para intentar echar un cable. Muy bien. Y para cobrar el par de también un poco, pero sobre todo para echar un cable. ¿Hemos cobrado este vídeo? No, hemos cobrado. Ah, puta idea.